Los abogados de Yidis Medina le pidieron a la Fiscalía que no deje en Bucaramanga, donde un juez condenó a la exparlamentaria por secuestro el expediente en el que se investigan las presuntas falsedades de los testigos. Patricia Uribe. Silvia, según los abogados de la ex-congresista, la idea es que un juez independiente pueda examinar las inconsistencias de los testimonios que fueron incluidos en la condena. La Fiscalía de Bucaramanga investigará la denuncia que interpuso Elmer Montaña, abogado de Yidis Medina, quien pidió llevar a juicio por prevaricato al juez segundo penal especializado de Bucaramanga, Jorge Serrano, y a otros funcionarios que tuvieron que ver en el proceso por el secuestro de Ricardo Sequeda en el 2000, hecho por el cual la ex-congresista fue condenada a 32 años de cárcel. La decisión de solicitarle a la Fiscalía una investigación en contra del juez segundo especializado, en contra de los fiscales que participaron de esa investigación penal, del procurador delegado para la misma, de la directora seccional del DAS y demás funcionarios de policía judicial, que coludieron para que esos testigos falsos ingresaran a esa investigación. Elmer Montaña aseguró que Ricardo Sequeda, el testigo, al que le dio credibilidad el juez, y quien acusó a Yidis Medina nunca dijo la verdad. Pasó por alto que este testigo, que es el testigo de la Fiscalía, había mentido, y utilizó como soporte esa declaración de Sequeda para condenar a Yidis Medina. A través de un comunicado, los abogados de Ricardo Sequeda señalaron que esperan simplemente que se ratifique la condena contra Yidis. Tal denuncia no es sino una herramienta desesperada, aunque nada extraña por venir de una persona que, como Yidis Medina, nada tiene por perder, y ningún reparo moral tiene en emplear, fabricar y arrimar pruebas falsas a los estrados judiciales para la consecución de sus propósitos personales. Jesús Villamizar, el fotógrafo que dijo tener pruebas que comprometían a Yidis con la guerrilla del ELN, también fue denunciado por falso testimonio. Cuando ya fue confrontado y se le exigió que hiciera presentación de esa fotografía, apareció el señor diciendo que esa fotografía se le habían perdido. Por su parte, Jesús Villamizar dijo que no ha mentido y que ante la Fiscalía aclarará todo. Yo no voy a ampliar más información y voy a esperar a que la Fiscalía, si es el caso verdadero de que a mí me instauraron una denuncia en mi contra, pues a su debido tiempo la Fiscalía me irá a llamar y yo respondo. Yo no tengo nada de acucultar. Hasta el momento no ha sido posible hablar con el juez Jorge Serrano.